Buenos días señor Pedoja, estamos aquí en Politec, entonces usted podría hablarnos de Argentina, invitado de honor. Sí, cumpliendo un programa de tres años, es el tercer año consecutivo que Argentina viene de esta feria. Identificó programas y objetivos comunes con los organizadores de la feria y este año logramos ser país de honor. Para nosotros implica elevar el estatus de Argentina dentro de la feria, lo que nos da la oportunidad de comunicar nuestras experiencias, desarrollar relaciones con pares franceses y europeos de nuestra delegación e identificar objetivos para seguir trabajando para el futuro. ¿Qué vienen a buscar las empresas argentinas en Politec? Bien, lo que buscamos es primero comunicar cómo nosotros creemos que muchos temas ambientales ya maduros se resuelven. Para eso hemos propuesto y vamos a realizar el día jueves una jornada delante de todo el día, donde vamos a explicar soluciones técnicas de casos prácticos concretos, cómo resuelven países en vía de desarrollo económico sus problemas con tecnologías costo efectivas para esos países. Y hemos invitado a países de Latinoamérica, del norte de África y por supuesto cualquier otra persona a otro país que quiera asistir en el paradigma, en el marco cultural de un país en vía de desarrollo. A diferencia de países más desarrollados económicamente que tienen una solución a un nivel de costo que muchas veces no es capaz de ser absorbido por empresas, compañías o países en vía de desarrollo. ¿Hubo muchas empresas que ya han solicitado a la Argentina? Eso va a ser la conclusión de las jornadas. Hay más de 60 inscriptos en las 10 o 12 charlas que vamos a dar. Queremos ver si nuestra forma de ver las soluciones ambientales es interesante para otros países parecidos a los nuestros. Y la conclusión de la jornada será esa. Luego te contesto. ¡Gracias!